Feliz cumpleaños, madre mía. Desde ya te deseo lo mejor de la vida y que Dios te bendiga en este otro nuevo año que te ha dado de vida. Pues mañana es un día muy especial, es tu cumpleaños y todos los pajaritos estarán felices cantando porque mañana una hermosa princesa está cumpliendo otro año más de vida. Para mí es una felicidad enorme que mi princesa esté cumpliendo año hoy y me siento muy feliz de tenerte a mi lado. Tú eres lo más bonito que me ha pasado y cada día le doy gracias a Dios por verme dado a la mejor mamá del mundo, a la que siempre está ahí para brindarme su apoyo y su amor, la que se quedaba sin comer por darme comida. Gracias mamá, ahora me toca a mí consentirte y desearte toda la felicidad del mundo y decirte que te amo y que cada día estaré contigo y para lo que necesites yo estaré para ti, para ayudarte, cuidarte y darte mi amor siempre. Te quiero mucho, madre mía.